Ingeniero, acá tenemos el especialista. Así es, nos acompaña Santiago Pisionero, que es la persona que se encargan dentro de la compañía de hacer toda la extensión y difusión de los cultivares y de las pasturas que nosotros desarrollamos. Bueno, yo lo confundí, yo lo corto, y ahora quiero ratificarlo al aire. Yo lo confundí con colza. ¿No es colza esto? No, 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 es rábano. Acá Santiago, si querés, puede darte un poquito las características. La característica de este sembrado, es un cultivo. Es un cultivo de servicio también. Depende de qué es lo que estamos buscando, que en este caso es descompactación. Bueno, Santiago, te molestamos un ratito, queremos ver esta novedad que tenemos acá en cultivo de servicio, ¿no? Bien, sí, hicimos una jornada de cultivo de servicio en Saladillo con distintas opciones, distintas especies, hay rábano, que es esta florcita que vemos acá, hay vicia, hay centenos, hay avenas, hay combinaciones. La idea es buscar alternativas, herramientas para el productor, para cuidar el suelo, controlar las malezas, evitar la erosión. Esos son un poco los cultivos de servicio y hay distintas herramientas para poder utilizar. Sí, nosotros nos llama la atención, Santiago, el rábano. Esto es algo. A ver, hasta la colza veníamos, esta no la teníamos. No, el rábano, bueno, es una especie, este rábano puntual está preparado como cultivo de servicio, es una especie que lo que nos aporta es poder descompactar los suelos por su fuerte raíz pivotante, y es como si fuera una zanahoria, y es muy rápido, es muy rápido y compite muy bien con las malezas. Y a su vez, es muy interesante porque toda esta floración le da vida a todos los insectos benéficos que nos ayudan a combatir nuestras plagas de cultivos. ¿Cuáles son los pasos a dar para que llegue a hacer cobertura esto? Una vez que está así, en este estado. Claro, una vez que está así, ahora ya es el momento de cortar este rábano, este cultivo, se le pasa algún producto químico para controlarlo, o un rolo para aplastarlo y se empieza a descomponer solo, y ya dentro de un mes podemos estar tranquilamente sembrando acá una soja, por ejemplo. ¿Qué pasa, Santiago, con la raíz pivotante? Sabemos que las raíces pivotantes son muy adheridas al suelo y muchas veces se transforman hasta en plaga, a veces. Bueno, esa raíz pivotante es una raíz muy acuosa que a los 20 días, 30 días que cortamos este cultivo, se descompone. Eso se pudre muy rápido y pasa a ser parte de la materia orgánica del suelo y le da de comer a todos los microorganismos que tenemos en el suelo. ¿Pasar un disco después no? No, no, no hay que pasar nada. Esta raíz pivotante es para evitar el disco, digamos, para descompactar el suelo duro, que nos rompa el suelo duro y nos permita que las raíces de nuestro cultivo de soja o de nuestro cultivo de maíz, según como sea la rotación, puedan explorar mejor el suelo y a su vez cuando llueva que el agua entre fácilmente. Esto, Santiago, hay que tener cuidado que no se emille, ¿no? Exacto, digamos, hay que tener cuidado porque en la zona tenemos algunos nabos que pueden ser resistentes, algunos agroquímicos, entonces no hay que llegar a esta situación, cuando aparecen las primeras flores hay que cortar el cultivo, como decíamos, o a través de algún químico o con un rolo para aplastarlo y se empieza a descomponer, se pudre fácil. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Gracias.